Es viernes, viernes y 17 de noviembre del año 2023 y tengo conmigo, y me da muchísimo gusto saludarlo, un muy buen amigo, él es parte de una de las bandas más importantes que hay en Paraguay, que además ha tenido ya presencia en el resto del continente, una presencia importante, y me da mucho gusto verlo, verlo bien. Hace rato le decía, allá abajo estábamos, nos encontramos entre pasillos y oficinas, en esas bajadas que da uno al baño, y le decía yo, Chirola, te ves muy bien, Roberto Chirola Ruiz, ¿cómo estás? Hola querido Jessy, feliz de estar nuevamente en esta ciudad que amo tanto, ya me eché mis tacos, mi mezcalito, ya estuve con amigos, siempre es increíble como veo, y llego y veo mucha acción, veo mucho movimiento, veo todo el mundo en una, persiguiendo sus sueños, eso me encanta de Ciudad de México. Oye, dime una cosa, si hubiera que buscar ciudades con ese, no hablo de tamaño ni de nivel poblacional, hablo de energía, que tenga que ver con la música, que tenga que ver con el entretenimiento, ¿qué otras ciudades te gustan? Insisto, no hablo de tamaño ni de, hablo de esta energía, por ejemplo, a mí en Buenos Aires me encanta, me fascina por, llego ahí, tengo amigos y que un toquín y que otro y ya sabes, ¿no? Este, no sé, Madrid me gusta mucho. Pero me estás robando todas las respuestas. Ah, no, venga. No, es que debes tener más. No, eres artista, necesitas muchas más. Obviamente, bueno, primero entender que Ciudad de México es una meca para cualquier banda o solista del mundo y definitivamente una meca para la música latinoamericana. Yo le siento muy cosmopolita, muy la Nueva York latina, con su belleza y su caos, con su religión y su mística y sus misterios. Siento que Buenos Aires, obviamente, es una capital de la música mundial hoy en día. Estuve en Barcelona hace poco, me parece una ciudad fabulosa, congestionada de turismo, pero con una belleza impresionante. Madrid, obviamente, también. Y aparte, España está un poco enamorada de Latinoamérica. Y de, bueno, principalmente hoy en día del urbano, pero todo lo que viene con nuestra lengua ahí, hay una conexión muy fuerte, claramente, ¿no? Bueno, supongo que esas, bueno, Bogotá seguramente, Medellín como capital, ya saliendo de hispanohablantes, Sao Paulo es una ciudad donde siempre ves también acción. Bueno, digamos que esos son como puntos neurálgicos de la música hoy en día, ¿no? Sí. Bueno, obviamente, New York City and Miami, LA. Sí, Los Ángeles es maravilloso, también una cultura latina muy fuerte. Oye, ¿y cómo va Cacheporros? ¿Cómo va la banda? ¿Cómo va todo? Mira, no podríamos estar mejor. Acabamos de ser anunciados al video latino del año que viene. Va a ser nuestro tercer video latino. Llenamos dos, bueno, estuvimos presentando dos lunarios hace poco, en octubre. Estuvo caliente, estuvo repleto. Y se sintió como que todos estos años picando piedra empiezan a hacer efecto, ¿no? Eso es muy lindo, saber que no fue en vano todo. También tenemos muy buenas noticias. Estamos preparando un álbum, estamos estrenando esta canción que se llama El Gallo Rojo con los Caligaris. Es una canción para mí fundamental, es una canción clásica, es una canción de amor en tiempos también de tanta locura en el mundo. Creo que es una canción necesaria para nosotros y también como no para la gente, ¿no? A veces es sanadora también la música. Sí, siempre y cuando hay conflictos es una bocanada de oxígeno siempre el poner tus canciones favoritas, descubrir música nueva y todo esto, ¿no? ¿Cómo va tu relación, la relación de Chirola y de Cacheporros con todas las plataformas digitales, con los algoritmos que van y vienen, se convierten en shares, likes, en todo esto? Con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que al rato va a haber un Chirola por ahí ya virtual. No, ya escuché, ya escuché Chirola cantando canciones de Bad Bunny, me parece simpático, y viceversa. Tenemos una relación muy cercana con nuestra comunidad digital, entendemos la importancia, tratamos de equilibrar lo que es el contacto digital con el contacto real, por eso estoy aquí, porque no es lo mismo darnos likes que darnos un abrazo en ese sentido. Participando, pues yo no soy tiktoker, pero tenemos también mucha gente dentro de esa comunidad y cada comunidad tiene su idioma, ¿no? Y tratamos de darles contenido y canciones y arte, me gusta pensar que tiene que ser un equilibrio, como no es solo contenido, es también amor, también es, tiene que ser real. Oye, dime una cosa, ¿cuál es tu red social favorita? Instagram. Pensé que ibas a decir OnlyFans, dije, no hombre, Chirola, así que tiene OnlyFans el vato y que es una locura. No, no tengo, no tengo, en algún momento fui adicto al Twitter, eso sí, al ex. Al Tinder, pensé que ibas a decir, dije, no hombre, Chirola. Tampoco no, no, tampoco. Ah, Tinder sí, no, venga ya, ¿cómo estás ahí? ¿Cuál es tu perfil? Eh, estoy como Chirola KCH. ¿En Tinder? En Instagram, sí. Sí, sí, encuentran algún perfil mío en Tinder, no soy yo. ¡No soy yo! Sí, no me hago cargo. Y en OnlyFans tampoco. Tampoco. Esta inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial. Que está haciendo las suyas. Malditos algoritmos. Porros, en voz del querido Chirola, que está acá en México. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo ya se acabó prácticamente este 2024? Este 2024, bueno, volvimos recién de España, ahora estamos presentando el gallo rojo. Luego, volvemos al video latino. Vamos a Monterrey a trabajar en una canción nueva con el Toy Selecta. Y luego ya, sí, Navidad y nos vemos el año que viene. Más bien se acabó el 2023, dije se acabó el 2024, pero no, se acabó el 2023. Es el fin del mundo. Sí, ya se acabó. Pero el 2024 está puesto para que tengamos la presencia de los cacheporros. Acá me va a dar mucho gusto saludarte de regreso. Mira, esperamos volver. Vamos a presentar lo que va a ser una sorpresa grande que tenemos para presentar allá en época del vive latino. Y no podríamos estar más ansiosos de ese show. Ah, pues la verdad es que nos va a dar mucho. Cuando venga el vive, regresan y tocan acá, ¿no? Venimos con toda la banda. Ah, maravilloso. Gracias por estar acá. Gracias, Jesse, siempre. Gracias a toda la gente de EXA. Somos los cacheporros de Paraguay. Venga, vamos a continuar con este programa. ¡Gracias por ver el video!